Con una participación de cerca de 5.000 corredores, rebasó expectativas la primera carrera atlética por La Paz 2014 de 5 y 10 kilómetros, que el gobierno que encabeza Aldo Macías Alejandres, a través del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, realizó este domingo en el polígono de la zona oriente, como parte del serial Atlético por La Paz que se impulsa en el municipio para generar la sana convivencia e inhibir la delincuencia. El evento se realizó en un gran ambiente de convivencia familiar y camaradería entre los miles de niños, jóvenes, adultos y familias completas, además de empleados municipales, elementos de la Policía Federal y de la Sedena, que hicieron del deporte su forma de manifestarse en pro de la paz en Uruapan, junto con decenas de miles de espectadores que disfrutaron de esta justa deportiva de manera pacífica. En su oportunidad, Ramón Hernández Orozco, secretario del Ayuntamiento, resaltó que el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres, desde el inicio de la actual administración, le ha apostado al deporte para fortalecer el tejido social y contar con más y mejores ciudadanos.